Y vea lo que le está pasando a esta amiga de giro. Le robaron el carro y le siguen cobrando el marchamo. Si a usted le está pasando esto, esto tiene que hacer. A ella le pondremos Andrea para proteger su identidad. Andrea denuncia que le robaron el carro y a pesar de esto, aún le cobran el marchamo del vehículo que hace meses perdió. A mí me robaron el carro el año pasado. Y a pesar de que presenté todos los documentos con la denuncia ante el OIJ, aún tengo el marchamo a cobro y con los intereses moratorios y demás. Yo no sé qué faltará para que me suspendan ese cobro, porque me parece un relajo que aparte de que me robaron el carro, yo tenga que pagar el marchamo de eso. Y el carro ya ni lo recuperé, ya perdí la esperanza. En Costa Rica se roban un carro por hora, según estadísticas del organismo de investigación judicial. Entonces, ¿qué pasa con los marchamos de estos vehículos? ¿Cómo evitar que me hagan un cobro de un vehículo que hace meses se robaron? Usted lo primero que tiene que hacer, obviamente, es poner la denuncia ante el organismo de investigación judicial, el OIJ. Ellos automáticamente abren una causa de investigación y con esa causa hacen una anotación del vehículo en el registro para que no lo puedan vender. Automáticamente, a partir de ese momento, públicamente ya se sabe que el vehículo está, por lo menos siendo investigado de un robo. Independientemente de si usted tiene seguro y recibió alguna indemnización por el vehículo que le robaron, si presentó la denuncia ante el OIJ y la notificación en el INSS, el cobro del marchamo del que era su vehículo debe ser cancelado. ¡Gracias!